Solo en Starbucks. Te digo una cosa. Dime. Hoy nos vamos a dar un taco de ojo a las mujeres. Muy bueno porque vienen unos galanazos que ya iremos presentando poco a poco, pero chicas ahí en su casa, pelen bien el ojo, por favor. Está muy divertido el programa y noche de nominación, Kimme. Sí, eso no está tan divertido, pero bueno, así nos toca. Así nos toca semana tras semana. Y a ver qué tal, pues sí hablar porque yo me voy allá a seguir hablando. Está bien, al rato nos vemos. El aplauso por favor para Kimme. ¡Gracias!